Primavera de 1961. Estados Unidos envía un chimpancé al espacio. Website Story arrasa con los Óscares. El presidente Kennedy se muda a la Casa Blanca. Y en Reno, Ed Thorpe tiene un fin de semana y 10 mil dólares para probar su nuevo sistema para vencer a la casa en Black Jack. Primero de abril de 1961, DSP. Puede que sea el Día de los Inocentes, pero Thorpe y Kimmel no están bromeando cuando inician su asalto a Reno. Años de investigación y semanas de entrenamiento se resumen en una mesa, un croupier y un mazo de cartas. Buena suerte. Su patrocinador, el socio de la mafia y alto apostador Manny Kimmel, está a pocos pasos de él, esperando para ver los resultados con sus propios ojos. Thorpe quiere duplicar los 10 mil dólares de Kimmel. Hay mucho en juego. Si pierde será el asmerreír del mundo matemático. Si gana, se enemistará con la mafia. Buena suerte. Gracias. Thorpe comienza despacio. 20. Incluso así se topa con problemas. 20. Casi de inmediato, las cartas se ponen en su contra. Sabía que podía perder mucho antes de ganar mucho. Es la naturaleza del sistema. Sin embargo, era mi dinero el que le estaba entregando al casino. 11.15 PM. Llegamos a un punto en el que estaba perdiendo unos 900 o 1000 dólares. Todos ganan. Ahora, jugando con ventaja, Thorpe hace cambiar el impulso. Black Jack. Black Jack. Muy bien. De acuerdo. Voy a barajar. Mientras jugaba, comenzaron a barajar más y más y más. Pronto estaban barajando cuando aún había 40 cartas en el mazo y yo solo lograba jugar dos manos, pero aún estaba ganando. Y mientras más gana, el casino más lo nota. Perdí demasiado. Es mi dinero, cariño. Parece que hoy es su día de suerte. Tony, estás agotado. No creo que estés teniendo una buena noche. De acuerdo. Buena suerte, amigos. Gracias, Tony. Y siguieron cambiando crupiés y barajando y había un pánico generalizado en el casino. 11.45 PM. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Sí, sí. Thorpe gana 600 dólares, el equivalente a casi 4.000 dólares en dinero actual. El personal del casino comienza a sentir pánico. No saben qué los ha golpeado. Están confundidos. Si Thor está haciendo trampa, no tienen idea de cómo. Lo siento, esta mesa está cerrada. ¿Qué está haciendo? ¿Estamos jugando blackjack aquí? Lo siento, debe tomar a su amigo e irse. Toma las fichas y vámonos. Así que después de unos 45 minutos, tuvieron suficiente y me echaron. Se dirigen a otros casinos y en cada uno aparece un patrón. 12.15 AM. Tienen una buena racha y la casa los echa. En ese momento las cosas eran controladas por los mafiosos. No iban a permitir que alguien atacase su nido. Al esparcirse la noticia sobre Kimmel y su joven amigo, se hace cada vez más difícil encontrar un lugar para jugar. A pesar de que Thor no está haciendo nada excepto usar su ingenio, los casinos pueden expulsar a cualquier jugador, incluso si solo sospechan que hace trampa. Y eso es precisamente lo que los casinos sospechan que está ocurriendo. No nos iba muy bien. Sí, el profesor estaba ganando y habíamos logrado algo de dinero, pero si no puedes jugar, no puedes ganar. Y yo había traído al profesor aquí a ganar, y a ganar mucho. ¿Está a punto de derrumbarse el gran experimento de Thor y se quemará antes de que pueda demostrarle al mundo que su sistema funciona? No si Manne Kimmel puede hacer algo al respecto.